Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la parte 42 de la serie Su Alteza Narcisista. A lo largo de esta serie he comparado a Meghan con Lady Macbeth, Úrsula de la película Ariel, Wally Simpson, la bruja malvada del oeste, hasta con un vampiro. Y creo que después de los acontecimientos de la semana pasada me he quedado corta. Que Meghan era una mentirosa compulsiva ya lo sabíamos, y la semana pasada Madame Duquesa ha tenido que pedir perdón por mentir, nada más y nada menos que ante un tribunal y bajo juramento. Pero es que además se ha puesto en evidencia el grado de calculación y premeditación que se esconde detrás de todas esas mentiras, una manipulación muy meticulosamente orquestada, algo que muchos comentaristas no han visto o no han sabido ver, y que he comentado en vídeos anteriores. Duplicidad, estrategia y comportamiento manipulador. Su Alteza Narcisista, parte 42. Carta a papá. La reina Wok, la princesa Pinocho, la duquesa del gallinero o simplemente Meghan. Se creía que había conquistado no solo Hollywood, sino también Manhattan, pero los fantasmas del pasado, de su pasada vida en Londres, la siguen atormentando. La semana pasada tuvo que disculparse por las declaraciones erróneas que hizo en una demanda contra un tabloide británico, The Mail on Sunday. Demanda que ella emprendió, porque el tabloide supuestamente violó su privacidad al publicar una carta que ella había enviado a su padre. Aquí va mi primer consejo para Meghan. Si vas a emprender acciones legales contra uno de los más importantes medios británicos, asegúrate de que tienes tu casa en orden, porque te aseguro que no dejarán piedras sin levantar para llegar al fondo de la cuestión, para llegar a la verdad, no tu verdad. La ironía de declarar la guerra a un tabloide y salir trasquilada. Meghan dijo que la memoria le había fallado, y los tabloides no han tardado en hacer comentarios al respecto. El periódico The Sun nos ha dejado esta épica portada con una caricatura de Meghan como Pequeña Señorita Olvidadiza, inspirada en Little Miss, una serie de libros infantiles ingleses. Meghan admitió que se equivocó al decirle al tribunal que no había cooperado con los autores de un libro lisonjero sobre la pareja. Se trata, por supuesto, del libro Finding Freedom, Buscando la Libertad, o debería llamarse Buscando la Pasta, y los autores son Caroline Duran y Omid Scobie, cheerleader y mono volador de la del gallinero. Su ex secretario de comunicaciones, Jason Knopf, entregó correos electrónicos que muestran que ella le proporcionó algunas ideas para que las pasara a los autores del libro, incluyendo detalles sobre la ruptura de su relación con su padre, Thomas Markle. Meghan dijo, pido disculpas al tribunal por el hecho de no haber recordado estos intercambios en su momento, desde luego que no tenía deseo o intención alguna de engañar al acusado o al tribunal. Ay, Meghan, dice que no recuerda un email. No era uno, eran 31 que intercambió con Knopf. Pero sí recuerda la carta que escribió con 11 años para quejarse por el sexismo de un anuncio de detergente. Carta que, por cierto, saca colación a la primera ocasión que tiene. No se acuerda de los 31 correos electrónicos y de que colaboró con un libro, pero sí recuerda que las ensaladas de Sisla costaban 4,99 dólares cuando era pequeña y su padre la llevaba allí a cenar. ¿Memoria selectiva? Más bien revisión histórica del narcisista, porque no me queda duda de que sí recuerda su colaboración con Omid y que sí recuerda que la carta a Procter y Gamble era un proyecto escolar y que su padre no la llevaba a comer ensaladas sino filetes y sushi en los mejores restaurantes de Los Ángeles. Recollections may vary. Sí, algunos recuerdos pueden variar. Fue la famosa respuesta de la reina a los de Sassextra su entrevista con Oprah Winfrey, que vendría a decir en Román Paladino, lo que dices no te lo crees ni tú. Pero claro, la reina lo dijo con mucha más elegancia y diplomacia. Todo esto es periférico. En un caso que gira en torno a si The Mail on Sunday invadió su privacidad al publicar la carta privada a su padre. El periódico se defiende, argumentando que Meghan, como figura pública, no debería haber esperado que fuera confidencial. The Mail on Sunday apeló después de que Meghan ganase un juicio sumario en febrero. Pero aquí es donde, como en la mejor de las telenovelas, se produce el giro inesperado que lo cambia todo. Según Knopf, exsecretario de comunicaciones de la duquesa, Meghan habría escrito la carta con la intención de que se filtrara a la prensa. Ya fuese su padre quien la filtrase o, de no producirse esto, ella misma se encargaría de hacerlo usando a sus monos voladores. Knopf dice que la duquesa le había enviado un borrador de la carta a su padre para que él la revisara, con la anotación, y cito textualmente, obviamente todo lo que he redactado es con el entendimiento de que podría filtrarse, así que he sido meticulosa en la elección de las palabras. Según él, según Jason Knopf, Meghan incluso le comentó que dirigiéndose a Thomas Markle como papi sería una buena estrategia de relaciones públicas. Cito textualmente, teniendo en cuenta que solo le he llamado papi, tal vez tenga sentido empezar la carta así, a pesar de que él no es tan paternal, y en el desafortunado caso de que se filtrara apelaría a las emociones. Lo demás es con la intención de establecer hechos, en lugar de que parezca orquestado o litigioso. En otro mensaje se lee, honestamente Jason, me siento fantástica, la carta es catártica y real y honesta y apegada a los hechos, y si él la filtra, entonces pesará en su conciencia, y entonces al menos el mundo sabrá la verdad. Palabras que nunca podría decir públicamente. ¿Y qué es todo esto? Pues la última estocada de la campaña de desprestigio de Meghan a su padre. A los narcisistas no les basta con descartar. En muchos casos, además del descarte, la víctima tiene que sufrir una campaña de desprestigio. Diría que es de las cosas que más daño suelen producir a las víctimas de abuso narcisista, que no se dan cuenta de lo que les está pasando hasta que se dan cuenta del tipo de persona que tienen o han tenido al lado. Los narcisistas están poseídos por la envidia y los celos de todos los que le rodean, incluso de las pequeñas cosas. Usarán a sus monos voladores para sacar información sobre ti. Lo que tú no entiendes todavía es que solo quieren saber de ti para darle la vuelta a todo lo que digas y ponerlo en tu contra, y así la mala reputación caerá sobre ti. Las campañas de desprestigio suelen realizarse a modo de castigo hacia la víctima, porque no les da lo que quieren o son difíciles de manipular. Van a tratar de hacer el mayor daño posible, ya que su capacidad de empatizar es inexistente. Esparcen una lluvia de comentarios, calumnias, falacias, para que todo el mundo cuestione quién eres de verdad, para que se posicionen en tu contra y a favor del narcisista. ¿Cómo superar esto? Ignorando. No reaccionando y seguir con tu vida como si nada pasase. Esto, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Ser víctima de una campaña de desprestigio y mantener la calma es complicado, porque te provocarán para que reacciones, les grites en la cara y pierdas el control. Eso, en definitiva, es lo que quieren. Que saltes y que todo el mundo vea lo loco o loca que estás. Pero no debemos caer en eso. Tenemos que dejarles hacer y confiar en el karma o en la justicia poética. Y, desgraciadamente, para la duquesa de Netflix, el karma se apareció, en figura de Jason Knopf. Megan se presentó ante Enrique como una versión moderna de Ana de las Tejas Verdes, la pobre huérfana que había tenido una infancia llena de penurias y que, gracias a su esfuerzo personal, había salido adelante. Pero nada de esto era verdad. Ni tuvo que trabajar para pagar facturas ni necesitó beca para estudiar en la universidad. Su padre pagaba todo con su sueldo de técnico de iluminación y ganador de un Emmy. Doria, la madre de Megan, era fácil de controlar y le seguiría el juego a Megan en su embuste. Pero Thomas era harina de otro costal. Él no se iba a quedar callado cuando su hija empezase a contar su versión fantástica de su pasado, presentando a Thomas como un pobre desgraciado que no había sido capaz de dar a su hija una infancia feliz. Le rebatiría cada mentira y le sacaría los colores. Esto amenazaba la relación del príncipe con Megan. Enrique se daría cuenta de que ella había manipulado y distorsionado su pasado con el fin de enamorarlo. Megan tendría que evitar que su padre y Enrique se encontrasen. O su cuidada apariencia construida sobre mentiras se vendría abajo como un castillo de naipes. Librarse de su padre sería matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, elimina la amenaza de que su padre la desenmascare y por otro apela a los sentimientos del público, que sea piada de ella. Pobre Megan de las tejas verdes. Y como bonus o premio extraordinario, consigue que el futuro rey del reino la lleve al altar. Una jugada maestra. Por eso, Megan orquestó esta campaña de desprestigio para librarse de la incómoda presencia de su padre. Le pidió algo que sabría que nunca aceptaría. Que dejase de hablar con sus hermanos, Thomas y Samantha. Como condición para asistir a la boda. Triangulación. ¿Qué clase de persona pediría a su padre que abandonase a sus hijos? Bienvenidos a la mente narcisista y calculadora de Mexi. Y escribió la carta para luego filtrarla a la prensa a través de sus cinco monos voladores, forzando así a su padre a que reaccionase. Thomas Sr., en un afán por defender su imagen, comparte el contenido de la misiva con The Mail on Sunday, dando así a Megan la excusa perfecta para dejar de hablarle. En anteriores entrevistas de Thomas Markle, veíamos a un hombre que intentaba entender qué le estaba pasando y que insistía en defender a Megan, diciendo que su hija no era así, que cambió radicalmente al conocer al príncipe, que no era capaz de mentir. Solo ahora Thomas está entendiendo lo que ha pasado. Su hija, desde el principio, no tenía ninguna intención de invitarlo a su boda, ni de invitarlo a formar parte activa en su nueva vida. Por fin, acepta que su hija es una mentirosa. Es un paso adelante. Thomas nos dice, todos los días una nueva mentira. Se ha convertido en una broma. En una entrevista reciente con el canal de noticias GB News, Thomas declara, gracias a Jason Knopf, la verdad está saliendo a la luz. Me gustaría invitarlo a mi casa, para irnos a Sisla, a tomar una ensalada. Desde luego, hay que alabarle su sentido del humor, después de todo lo que ha llovido. Pero la campaña de desprestigio no se limita a su padre. La hermana de Megan ha sido otra damnificada. En el correo electrónico que la duquesa del gallinero escribe a Jason para que éste comparta con Omid Scobie, declara que su hermana Samantha ha perdido la custodia de todos sus hijos. Una mentira. Una mentira bastante cruel, por cierto, que le va a costar a la Pinocho otra denuncia. Samantha Markle ha anunciado que demandará a Megan por difamación e infracción de privacidad. Demanda que será interpuesta tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Samantha declaró, los mensajes son evidencia de que me está difamando y calumniando. Cualquier cosa para mantener callada a esta familia era el lema de mi hermana. Es horrible. Las revelaciones de Jason Knopf pintan un retrato de una duquesa que no era en absoluto ingenua respecto a su imagen pública, más bien lo contrario. Nos abren la puerta al fascinante mundo del narcisismo con tendencias esquizoides y sociópatas donde no existe conciencia ni alma, solo la ambición de adquirir inmenso poder y dinero a toda costa. En una palabra, el mundo que habita, Megan Markle, su Alteza Narcisista. Me han quedado muchas cosas en el tintero, porque son muchas las cosas que han pasado en los últimos días. De todas ellas hablaré en próximos vídeos. Gracias por la paciencia y gracias por seguirme. Soy O.S. Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.